Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cuello uterino es el cuarto más común en la mujer. El día de hoy hemos invitado a la doctora Aura Pirella, ella es especialista en ginecología y obstetricia para abordar este tema desde la prevención. Doctora, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida. Muy buenos días y buenos días para todos. Doctora, usted que tiene tantos años dedicado a la salud femenina, háblenos por favor de lo que es el cáncer de cuello uterino. Bueno, como cáncer, recordemos que la definición de cáncer es la multiplicación celular de manera desorganizada o anormal de las células, sin ningún patrón propio del crecimiento de ese tejido. Ahora bien, en la normalidad que tiene la información genética, sus núcleos, va a ocasionar una diseminación de este tipo de alteraciones nucleares dentro de ese tejido. En el caso del cuello uterino, precisamente está ubicado en esa área del útero, en el cuello. Pudiéndose entender como hay dos tipos de cáncer de cuello uterino, uno el que viene del exocervis o del epitelio, del tejido del exocervis, de la parte externa del cuello, que por lo general pertenecen a los carcinomas epidermoides o de los epitelio y los carcinomas adenocarcinomas, que son los que vienen del tejido glandular o del endocervis. Por lo general, el que más se presenta es el del exocervis y podemos ver que este crecimiento anormal de las células está caracterizado, bueno, por dolor, aumento del volumen del cuello uterino, tumoración, secreciones, mal olor, sangrado. Doctora, ¿cuáles son esas causas que pudiesen incidir en la aparición del cáncer en esta zona en específico? Ok, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, tiene un comportamiento similar o estadístico a las infecciones de transmisión sexual. Por lo general, inicio temprano de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales o que tu pareja sexual tenga múltiples parejas sexuales, que haya infecciones sobre todo por los virus del papiloma humano y el herpes virus tipo 2 o el herpes genital. Ok, está más asociado. También está asociado cuando hay hábitos tabáquicos, cuando las pacientes no tienen o no van a las pesquisas oncológicas o a la consulta ginecológica anual y por lo tanto vemos que este tipo de cáncer, al tener este tipo de comportamiento, es uno de los más frecuentes en las mujeres. ¿Cuándo se inicia la mujer en esta etapa de las relaciones sexuales, ya debería acudir a un ginecólogo o esto tiene que ser previo para una preparación antes de este proceso de intimación sexual? Como lo has dicho tú, es muy necesario comenzar un control antes de iniciar actividad sexual. Por ejemplo, yo les indico la colocación de la vacuna contra el VPH porque las va a proteger de los cuatro serotipos del virus que están asociados a la aparición del cáncer. Ok, y entonces eso se debería hacer antes del inicio de las relaciones sexuales. De hecho, está indicada de ese tipo de vacunación a partir de los nueve años en ambos sexos. Pero también tenemos que darle a entender en la educación, no solamente en la escuela, sino también en la educación en el hogar y no solamente los médicos, sino también los padres deben estar incluidos allí. Es el uso de preservativo, el uso de la protección adecuada antes de iniciar la actividad sexual. De tal manera que nuestros jóvenes van a tener una sexualidad sana y prevenir este tipo de infecciones que pueden conllevarles más adelante a un cáncer de cuello uterico. Doctora, toca un punto importante. Muchas veces los padres no sabemos en qué momento hablarles de este inicio de las relaciones sexuales a nuestros hijos y los hijos tampoco de pronto consiguen como esa confianza para comentarle a sus padres cuando quieren iniciarse sexualmente. ¿Qué se debería hacer? Ok, bueno, como madre, hacerle, y lo hago en escuelas de padres, siempre les digo tener una confianza, una puerta de comunicación abierta con los hijos. Sabemos muy bien que en este tiempo de tecnologías los chicos, las chicas, consiguen esa información o se exponen mucho a una información que puede estar sin filtros, con muchas fallas de errores, a esas dudas que están buscando. Entonces, si los padres no tenemos esa educación porque no la hemos recibido y no nos hemos intruido, yo les aconsejo llevar a sus hijos al médico y que el médico tengan esa pausa abierta con el médico para poder tener respuestas a todas esas dudas sobre la iniciación de la actividad sexual. Doctora, ¿cómo es el proceso para poder acceder a las vacunas contra el BPH en Venezuela, el virus del papiloma humano? Ok, en la actualidad no está disponible para el medio público. Por lo general, nosotros los médicos que hacemos práctica privada tenemos acceso a este tipo de vacunas, tal cual como los pediatras con las vacunas para los niños, vacunas privadas, ok. Se hace, aunque en la actualidad hay negociaciones en el gobierno para la adquisición de esta vacuna y que sea un esquema que entre dentro del esquema de vacunación que pueden estar recibiendo los niños en etapa escolar. Pero hasta ahora es por adquisición privada de cada una de las dosis. Ok, ¿y en qué momento llega a ser preocupante estos síntomas que usted describía anteriormente? Es decir, ¿qué pasa si la persona empieza a ver algunos síntomas pero no acude un especialista? Ok, por lo general, si no tenemos ese granito de curiosidad de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, lo ideal siempre es acudir al médico. Esto es una enfermedad que se previene y se previene con las campañas de despistaje, es decir, tomar muestra de citología cervical. Lamentablemente la educación a nuestra salud, sobre todo a nuestra salud femenina, queda como en un segundo plano. Por lo tanto, hay muchas jóvenes que lamentablemente no acuden a estas jornadas de despistaje o a una consulta ginecológica. Por lo tanto, deja de hacerse el diagnóstico. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando vemos que hay infecciones genitales, infecciones vaginales recurrentes, que hay mal olor, sangrado después de cada relación, ¿ok? Eso llama la atención, sobre todo los sangrados. ¿Por qué? Porque al ser un tejido que crece de manera normal, tiene la capacidad de sangrar fácilmente cuando está en etapas avanzadas. Lamentablemente estos síntomas, como te digo, los vemos en etapas muy avanzadas, cuando estos diagnósticos se pueden hacer precozmente yendo a la consulta ginecológica, a la consulta de despistaje anual, y allí podemos ver los primeros cambios antes de llegar a una tumoración que tenga mal pronóstico para la paciente. Claro, la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre este tipo de cáncer y decía que era el cuarto más común en la mujer a nivel mundial. ¿Se lleva algún tipo de estadísticas para poder entender qué porcentaje de las personas que presentan cáncer de cuello uterino pueden llegar ya a un nivel donde no habría nada que hacer o causar la muerte de la persona? Mira, si hay disposición de estadísticas, de hecho, como enfermedad oncológica, es una enfermedad que debe hacerse la denuncia epidemiológica. Sobre todo, este tipo de estadísticas se lleva más en el medio público. En los medios privados, como estadísticas, podemos llevarlo a través de instituciones donde estemos haciendo la práctica profesional. Pero, por ejemplo, es lamentable que sí, a nivel mundial, se puede equiparar, antes era el mayor cáncer que ocasionaba muertes en las mujeres, ¿ok? Cuando se hacen diagnósticos tardíos, evidentemente la evolución no es satisfactoria para la paciente. Por lo tanto, siempre se insiste en hacer más prevención que curación o que medicina paliativa, que es lo que pasa con estos casos. La disposición de este tipo de estadísticas va a variar desde cada país, desde cada región, ¿ok? Pero todo esto tiene que ser, a través de la red epidemiológica regional y nacional, debe ser reportado a la OMS. Doctora, ¿existe la conciencia por parte de la mujer venezolana de hacerse estos chequeos periódicos? Sí, sí, sí lo hay. Sobre todo, todas estas pacientes que tienen, de alguna manera, la posibilidad de hacer este tipo de chequeos, no solamente en el área privada, porque en la red ambulatoria pública se llevan campañas y se llevan, no solamente jornadas, sino las campañas y los programas de detección temprana del cáncer. Entonces, lo podemos ver en la red ambulatoria, donde podemos hacer la prevención. Ya en la red hospitalaria lo que hacemos más es tratamiento, ¿ok? Entonces, sí hay la disponibilidad. Ahora bien, si en mi concepto de cuidado personal no soy yo la que va al médico, sino que espero a sentirme mal para ir a un médico, por lo general podemos conseguir así pacientes jóvenes, porque esto es una enfermedad en etapa fértil, de mujeres en etapa fértil, te estoy hablando, entre los 20, 25, 35, 40 años, ¿ok? Entonces, si yo no he sido educada para ir a una consulta, sino esperar a tener algún síntoma, por supuesto que vamos a encontrar cada vez más cánceres y no lesiones en etapas tempranas. Usted ha dicho algo muy importante. La clave aquí es la prevención. Pero, ¿qué pasa ya cuando el paciente ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino? ¿Cómo es el procedimiento para los tratamientos en Venezuela? Ok. Ahí, dependiendo del estadiaje, recordemos que esta es una enfermedad que lleva varios estadios. Cuanto más temprano son los estadios, es decir, la localización es mínima, es pequeña, se puede hacer tratamientos quirúrgicos, por lo general en hospitales, pero cuando ya están en etapas más avanzadas, debemos hacer radioterapia externa e interna, que es la braquiterapia, colocación de dispositivos de radioterapia por vía vaginal para destruir el tumor. Es lamentable que en Venezuela la cantidad de aceleradores lineales que son los que pueden proporcionar este tipo de terapéutica a nivel público son escasos. Entonces, vemos de manera preocupante cómo pacientes con este tipo de estadiajes avanzados, lamentablemente forman parte de las estadísticas de mortalidad al no encontrar los suficientes recursos terapéuticos para su tratamiento. Doctora, ¿tiene incidencia el componente hereditario? Y si es así, ¿la persona debería hacerse el chequeo en un tiempo menor? Aquí, bueno, como todos cánceres pudiera ser de origen hereditario, pero aquí se comporta más como una infección de transmisión sexual. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la educación que tenemos, sobre todo la educación sexual que recibimos en casa. Puede ser que una mamá haya tenido cáncer de cuello uterino, pero hay que preguntarse cómo fue su vida sexual, cómo fue la vida sexual de su pareja que la pudo haber contagiado de este tipo de infecciones virales que están asociadas al cáncer. Más que un componente hereditario de que yo como madre voy a heredarle a mi hija el impacto psicológico. Sabemos que sí, hay genes o cogenes que pueden ser hereditarios, pero aquí el factor ambiental, que es el factor de infecciones de transmisión sexual y de la multiplicidad de parejas sexuales, el tabaquismo, son efectos que vemos que son ambientales más que hereditarios. Doctora, cuando una persona ha sido diagnosticada con cáncer, su mayor temor una vez superada la enfermedad es la posibilidad de la reincidencia. ¿Cuál debería ser el cuidado luego que una mujer ha sido tratada para superar el cáncer de cuello uterino? Ok, ok. Aquí este tipo de cuidados que debemos tener, sobre todo es el control, acudir regularmente. En el caso de pacientes que tienen, sobre todo no hablemos de cáncer, de lesiones previas al cáncer que son las que esperamos hacer más diagnóstico, debemos hacer con más regularidad los estudios de cuello uterino, como es la citología, la toma de citología cervical y la colposcopia. Este tipo de estudios se deben realizar cada seis meses, tanto en pacientes con lesiones premalignas como en condiciones de ya malignidad. Por ejemplo, ya la paciente ha recibido la radioterapia, la praquiterapia, seis semanas después de este tipo de tratamiento debe comenzar de nuevo el control con la consulta ginecológica para poder evaluar si hay o no hay la recurrencia. En estadiajes más tempranos que ya hayan recibido su radioterapia, lo que la conducta a seguir es hacer la histerectomía. Pero tenemos también que tomar en cuenta que muchas veces los grupos quirúrgicos, sobre todo a nivel de la red hospitalaria pública, hace que esas pacientes que ya hayan recibido su radioterapia puedan perderse de una atención a tiempo y volver a ocasionar o volver a ver la reincidencia de este tipo de patologías malignas. Doctora Aura, usted que tiene tanto tiempo especializada con experiencia en la salud femenina, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotras como mujeres cometemos? Ok, primero esperar a tener un síntoma para ir a la consulta, cuando debería ser por lo menos anual o bianual, dependiendo de los factores que puedan tener de riesgo. Si, por ejemplo, tengo múltiples parejas sexuales y no me estoy cuidando, o mi pareja sexual tiene múltiples parejas sexuales, ok, y tampoco estamos utilizando métodos de barrera como preservativo para cuidarnos de infecciones, ok, tenemos que ir más frecuentemente, ok. Los médicos ginecólogos estamos entrenados para detectar lesiones precoces en este tipo de consultas preventivas. Cuando ya vemos a la colposcopia o simplemente haciendo un test de chiller, que es un test de Lugol, vemos que hay alguna anormalidad en la superficie del cuello uterino, hacemos diagnósticos tempranos tomando biopsia. Este tipo de pacientes con lesiones premalignas tienen un pronóstico muy favorable, ok. Entonces, haciendo consultas preventivas, haciendo la educación de que como mujer, si ya yo inicié actividad sexual, así no tenga pareja, yo debo ir recurrentemente o frecuentemente o por lo menos una vez al año a cuidar mi área genital, a verificar que mi salud sexual, mi salud genital esté a tope. Doctora, creo que hay más conciencia del lado de la mujer de esos cuidados ginecológicos frecuentes que del hombre. Quisiera hablar de este caso, cuando la mujer ha sido diagnosticada con el virus del papiloma humano, ¿qué implicaciones tiene esto en la pareja activa sexualmente? ¿También debe acudir a un especialista? Por supuesto que sí. Sabiendo que la infección por el virus del papiloma humano es una infección muy difundida, estamos hablando de un 80-90% de la población mundial ha tenido o tiene en la actualidad este tipo de infección, por supuesto que al hacer el diagnóstico de una paciente que tenga una lesión premaligna y que está asociado a la infección por BPH, es el protocolo o la conducta a seguir enviar a su pareja para estudios y para verificar si tiene o no tiene el virus, ¿ok? Por lo general, cuando son pacientes, parejas heterosexuales, ¿ok? Tenemos una incidencia muy baja de infecciones en los caballeros. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico más competente que el de nosotras. Por eso es que una enfermedad viral hace más estrago en nuestro cuerpo, por nuestro sistema inmunológico. En cambio, ellos aproximadamente, ese mismo porcentaje, 80-90% de ellos, están negativos para el virus y se comportan como portadores asintomáticos de este tipo de infección. Una vez que se haya hecho el diagnóstico y se haya hecho el tratamiento de estas lesiones premalignas, siempre se les sugiere a la pareja tener actividad sexual con preservativo por lo menos los primeros 3 a 6 meses hasta que tengamos resultados negativos del virus, de la lesión, tanto en el cuello, a nivel de la citología, como de la colposcopia. Doctora, gracias por esta información de vital importancia, sobre todo para nuestra comunidad de mujeres que están allí conectadas con Buenos Días, por estas recomendaciones tan importantes que vamos a seguir al pie de la letra para cuidar de nosotras porque la salud es lo básico, lo importante. Sin salud no tenemos nada. Gracias, doctora. Buen fin de semana para usted. Igualmente para ti. Estamos conversando con la doctora Aura Pirella, a quien agradecemos toda esta información de valor para compartir con nuestra audiencia el día de hoy.